El Señor El Señor a mí me llamó A ser su testigo fiel Algún día me dará La corona del amor También me dará Un vestido blanco Una morada De paz y amor Un misionero De su evangelio Un misionero Quiero ser Dios Música El Señor a mí me llamó A ser su testigo fiel Algún día me dará La corona del amor También me dará También me dará Un vestido blanco Una morada de paz y amor Un misionero Un misionero Un misionero